Bueno, vamos a ir a Madrid. Yo lo escuchaba acá cuando trabajaba con Del Mori, la rompía en la radio. Él es periodista deportivo. Me están diciendo por la cucaracha, yo todavía no lo vi, lo voy a ver al aire con vos cuando lo ponchemos. Me están diciendo que me está compitiendo con el Hoppo. Y usted tiene competencia mundial. Y no quiero hacerlo sentir mal, pero bueno, lo vamos a presentar. Emiliano Raji, en vivo con nosotros desde Madrid. Hola, Emiliano, querido, ¿cómo estás? Héctor, querido, ¿cómo te va? Bueno, espero que me estén recibiendo bien, primero que nada. Segundo, mi Hoppo también tiene muchos años en el medio. De verdad. Y la verdad que el tuyo está más trabajado igual, porque el tuyo tiene un laburo, tiene ahí algún fijador, algo le metés. Tiene de todo. Tiene chimichurri el de señor H, claro. Emi, ¿tiene chimichurri? Tiene chimichurri, tiene salsa tártara, tiene todo. El mío, la verdad que es algo así a la que te criaste, ¿no? Lo que salió, salió. Y más hoy, acá tempranito. Estoy caminando por las calles de Madrid, estamos en el centro. Si en algún momento me quedo sin aire es porque es difícil caminar y hablar con el barbijo al mismo tiempo, pero voy a hacer todo lo posible. A propósito de lo que decías, mirá, tengo una imagen de fondo que va a estar buena. Ahí está. Y atrás de todo está el WeThink Center, que es un microestadio. Vamos a ir para ahí un ratito a ver qué pasa. Es un microestadio todavía, me parece que está cerrado, pero allí habitualmente hay vacunación, y todos los días, y hay espectáculos deportivos, y en algún otro momento había recitales también. Estamos en el centro de Madrid, para alguno que conoce que se pueda ubicar, cerca del Parque del Retiro, a unas 7, 8 cuadras del Parque del Retiro, en la zona de Goya, Salamanca, y a mi derecha está la zona de Ibiza, en los barrios madrileños. Por ahora poca gente, pero a propósito de lo que ustedes presentaban hace un ratito, y si quieren seguimos hablando del Hopo, no hay problema, ¿eh? No, no, Emi, te queremos preguntar cómo está la situación ahí. Bueno, sabemos que está en la desescalada, que Madrid ya anunció de que las normativas, o sea, no eran restricciones lo que ustedes tenían, sino que eran como una especie de... Recomendaciones. Recomendaciones, exactamente. ¿Cómo está la situación allá? ¿La gente está catando, igual sigue usando el barbijo, sigue yendo con precaución a las playas, así, manejándose con precaución, o la verdad que es como una nueva normalidad, una total normalidad? No, total normalidad no, de hecho, en la carrera que presentaban ustedes hace un ratito, esa carrera vintage, hubo solamente 500 personas, 10 kilómetros, y salían grupos de 100 personas cada 5 o 7 minutos, y de hecho tenían que empezar la carrera con barbijo, y después se lo sacaban. Pero no hay una absoluta normalidad como en la vieja normalidad, sí, todo el mundo, si ustedes ven la gente que pasa a mi lado, no sé si ahora hay poca gente, pero los poquitos que están por acá, todo el mundo con barbijo, todo el mundo respetando, sigue habiendo, por más que vos decías, no hay restricciones acá en Madrid, sí hay recomendaciones, se amplió el horario nocturno hasta la una de la mañana, los aforos en los locales han cambiado, supuestamente, digo supuestamente porque siempre hay alguno que es el vivo, pero en el interior de un local puede haber hasta 6 personas en una mesa, afuera hasta 8, y el aforo en las terrazas, digamos, en Madrid a las terrazas le llaman a esto, mirá, ¿viste dónde están estas sillas atrás mío? La vereda nuestra. La mesita en la vereda. Claro, exactamente, exactamente, entonces, en las terrazas sí puede haber un aforo del 75% de gente. Emiliano, ayudanos. Entonces, la verdad que se vive con bastante normalidad, sí. Ayudanos a ver una reflexión o una mirada tuya estando ahí en primera persona, porque desde el momento en que España, o gran parte del país, levanta el estado de alarma, vimos como una grieta, por lo menos lo que vemos desde acá en función de los periodistas y colegas que van saliendo al aire de distintos lugares de España, empezamos a ver como una grieta en función de aquellos que festejaron, se juntaron en la calle, tomaron alcohol sin barbijo, como si hubiera desaparecido el coronavirus, y otros españoles que están enojados con esos que festejaron y que dicen, esperen, esperen, esto no terminó, por más que haya vacuna. Digo, ¿se generó una especie de fricción ahí entre la gente? Sí, sí, bueno, de hecho, la última fricción o la última polémica, si se quiere, tiene que ver con la Eurocopa, que dicho sea de paso empieza hoy en Italia, que tiene varias sedes, una de ellas es acá España en Sevilla, y la polémica sobre si debían o no vacunar a los jugadores de la selección española por sobre otros trabajadores esenciales que quizás han esperado muchísimo para recibir su primera dosis de vacuna y demás. Pero sí, obviamente, a ver, como en todos lados nosotros estamos muy emparentados con España, aquí la verdad que hay mucho todavía potellón, como le dicen aquí, se juntan a tomar en una esquina, en una vereda, entre los más jóvenes muchas veces no hay tanto cuidado como entre sectores de otra edad, entonces sí, hay broncas y pasa y había muchas fiestas clandestinas. Ahora bajó un poquito porque, claro, cambiaron las condiciones, pero hasta hace no mucho tiempo atrás teníamos, a veces, fin de semana acá en Madrid, 400 fiestas clandestinas y la policía no daba abasto, entonces sí había mucha bronca con sectores que se cuidaban y que necesitaban cuidarse y con enfermedades preexistentes y demás con respecto a esta gente que no se cuida. Pero en general, si ustedes ven, y estoy mirando acá, el 99% de la gente tiene barbijo bien colocado y camina por la calle tranquilamente y entra en el local con barbijo y están todos con barbijo. Entonces creo que hay bastante conciencia y más ahora que de a poquito se empieza a salir, se empieza a ver la luz al final del túnel. Mirá, ahí atrás hay una chica corriendo, ¿qué va a pasar? No sé si se ve. Sí, la vemos. La gente que está corriendo, obviamente, va sin barbijo y no pasa nada porque está haciendo actividad física. Pero acá es como que va saliendo el sol, por lo menos en este verano que se viene, porque hace bastante calor, yo estoy en remera y son 7 y media, 8 de la mañana y va a llegar la temperatura a 35, 36 grados hoy. Entonces ya es otra condición, que hay mucha gente al aire libre, mucha gente afuera y la verdad es que avanza mucho la vacunación acá en España. Emiliano, de Zazname, acerca de esto, hablaste de los jugadores de fútbol, de esta posibilidad de vacunar a los jugadores de fútbol, como también primera línea, y esto tiene que ver también con la posibilidad de que el público ingrese a la cancha, estamos hablando de mil personas en un estadio, eso es la información que conocimos. ¿Esto ya es oficial a partir de cuándo podrían ingresar estas personas? ¿Tienen que estar vacunadas? ¿Tienen que llevar un test PCR? ¿O solamente con comprar la entrada podés ingresar? No, en general tenés que llevar un test PCR. Yo, por ejemplo, hace poquito tiempo estuve en la final de la Champions League en Porto, en Portugal, me tuve que hacer un PCR para entrar al estadio y los hinchas ingleses que fueron a la final, todos tenían test negativo y de hecho te tomaban la fiebre en la puerta del estadio y tenías que presentar el test PCR negativo que no tenga más de 72 horas de haberse hecho. Pero acá el tema, cantidad de gente, por ejemplo, en la Eurocopa, hoy que juegan Italia contra Turquía, va a haber 14.000 personas en el estadio olímpico, en Sevilla se aprueba un aforo de 16.000 personas cuando juega la selección española, que arranca jugando el lunes contra Suecia, el equipo de Luis Enrique, y eso equivale a un 33% del estadio, más o menos. Todos con barbisco y todos con los cuidados pertinentes y con protocolo y con distanciamiento social y demás. El tema fuera del estadio es otra cosa, porque la verdad va por lo menos en mi experiencia personal y después, si un equipo gana, los hinchas se juntan y hay fansón y en las calles y en los bares y demás y no hay tanto protocolo, por lo menos lo que pasó en Portugal. Pero imagino que en la Eurocopa también habrá ciertos cuidados, hasta donde se pueda, pero en general, como la vacunación avanza, también no hay tanto nivel de contagio y de hecho bajan las tasas. También es verdad, Emiliano, Caro, y la gente que nos mira, que saquemos una conclusión nosotros, que nos dedicamos a esto. También es cierto que los gobiernos tienen que empezar a aflojarle la correa, la restricción, e ir probando de menor a mayor. Esta es una prueba, la Eurocopa es una prueba concreta de un espectáculo multitudinario, ¿no, Emiliano? Totalmente, totalmente. Y arranca hoy y va a haber gente en los estadios y me parece que es como la prueba piloto, por lo menos en el deporte acá, para ver después cómo sigue todo. Estoy llegando a un lugar que para los fanáticos de la Casa de Papel va a ser importante. A ver, a ver, a ver. Pero en instantes, en instantes, media cuadrita más. Emiliano, contame igual tu percepción de lo que va a venir, ¿no? Con este tema de la Eurocopa, el verano también, el verano. Claro, el verano boreal, la gente en la cancha. Contame cómo crees, ¿no?, con tus perspectivas viviendo allá y cómo se están dando las flexibilizaciones también dentro de la Unión Europea, ya no solamente te digo en España. ¿Cómo crees que se va a venir este verano? ¿Crees que va a estar casi normal, nueva normalidad, que se va a poder hacer más que el verano pasado o que todavía vamos a tener restricciones en Europa? A ver, los cuidados para mí van a seguir y van a seguir por mucho tiempo. Sí que va a haber un verano a partir de julio, sobre todo, que se instaura también el popular pasaporte COVID. Me parece que tendiendo a normal. De hecho, acá en España, también las comunidades todavía no están confirmadas, pero, por ejemplo, lugares como Andalucía, en el sur de España, proporcionarían vacunas a los turistas que vayan. La posibilidad de vacunarse. Entonces, es una forma de abrirse al turismo y de fomentar el turismo con cuidados, como siempre, pero se habla de que muchas comunidades acá en España van a fomentar esto y de poder vacunar a turistas y poder atraerlos a los destinos turísticos. Perdón, pero eso no es una contradicción, Emiliano, para todas aquellas personas como nosotros, que Argentina está en una lista negra, por decirlo de alguna manera, que está en una zona roja de contagios. Podemos ingresar a Europa. No es una contradicción, o sea, que tengas que estar vacunado para poder ingresar, que es lo que piden, pero a su vez, o sea, un destino turístico de España te ofrece la posibilidad de vacunarte. Sí, en realidad es para los ciudadanos europeos, ¿no? Me tendría que haber expresado mejor. Para los ciudadanos argentinos... Que entendamos entre todos cómo viene la situación, porque muchas veces incluso son confusas las informaciones que salen por parte de los gobiernos. Claro, por ahora es así. A ver, si sos argentino, tenés tres maneras de venir a España. Acá en España son 47 millones de habitantes aproximadamente. Hay 31 millones de dosis ya administradas. Hay 11 millones de personas que ya tienen la pauta completa. Estos son datos del Ministerio de Sanidad de ayer a la noche. Pero si sos argentino, a ver, tenés varias maneras de venir. La primera es por trabajo. A ver, si tenés un contrato de trabajo, venís aunque no estés vacunado y tendrás tu oportunidad acá de sumarte al sistema de salud español y esperar la vacunación, como me pasa a mí, que supuestamente ahora entre julio y agosto, yo tengo 37 años, me van a dar o una monodosis o la primera dosis de una vacuna. Probablemente acá en el WeSync Center, donde estuvimos hace un instante nada más. Después, la otra chance, por supuesto, es si vos tenés pasaporte europeo. A ver, si tenés pasaporte europeo, por supuesto que podés ingresar y hacer tu vida normal porque sos ciudadano de la comunidad europea. Y la otra posibilidad es si venís por turismo y estás vacunado. Hay mucha gente que está vacunada y puede ingresar de esta manera también presentando el PCR y que la vacunación fue hace más de 14 días para lograr esa inmunización, pauta completa. Y por ahora, por ahora, yo creo que pronto se va a aprobar Sinopharm y Sputnik no están dentro de la comunidad europea aprobadas. Sí, el resto, a ver, Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, bueno, Janssen, el resto de vacunas sí. Todavía Sputnik, por ejemplo, la que le dieron a mi papá, a mi tía, todavía no está admitida acá en España, pero creemos que pronto en Europa va a estar admitida y se va a poder venir con esa vacuna sin ningún inconveniente. Para cerrar la nota, vamos a ver ese lugar de la casa de papel que nos anticipabas, pero quiero meterme... Para, guárdalo, 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 guárdalo. Quiero meterme, quiero cerrar el tema coronavirus y hace un ratito, Emiliano, te contamos, charlábamos con un colega, con una colega en Chile y nos hablaba en función de la situación de los médicos y de las protestas de los médicos. Bueno, en Madrid se dio un homenaje a los médicos caídos, así lo podemos titular, a los médicos fallecidos por coronavirus. Vamos a poner este informe que dura un minuto, volvemos y te quiero preguntar sobre la situación sanitaria ya, cómo está la situación de camas, si están en riesgo y cómo están los médicos en función de su propio hartazgo también. Informe y seguimos charlando con Emiliano. Los médicos madrileños rinden homenaje a los 19 compañeros fallecidos por el COVID y a todas las víctimas de la pandemia. Las fuerzas políticas han arropado este acto en el que Marta, hija del primer médico que perdió la vida en nuestra comunidad y futura doctora también, hablaba con esta emoción. 30 años trabajando como médico en urgencias, en el SUMA y él se sentía defraudado consigo mismo, se sentía que era un fracaso de médico porque algo había hecho mal. Pues no, 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 no y mil veces no, papá. No hiciste nada mal. Para malos, aquellos que no te dieron el material de protección, aquellos que te vendieron mientras ya llevaban a sus espaldas dos T's y tú seguías esperando malito en la cama por el tuyo. Emiliano, es difícil opinar, pero bueno, te lo voy a preguntar en función periodística. Se nota la congoja de esta mujer, la hija del médico del primer fallecido, pero también un palito en el discurso, ¿no? ¿A quién? Y a la administración de sanidad, a la gestión política. Este señor se llamaba Luis Pérez Suárez, primer médico fallecido por COVID en Madrid y claro, el primer test que le hicieron a él para ver si efectivamente tenía coronavirus, según contaba la hija, fue después de estar una semana con fiebre. Entonces, se preguntaba a ella si a partir de esta situación si lo hubieran testeado el primer día, el segundo día, hubiera tenido chance su papá de no morir. Acá la situación sanitaria ahora está bien, ahora está bien. La ocupación de camas en la unidad de cuidados intensivos es baja y con el avance de la vacunación también decrece la incidencia y la tasa de contagio. Por ahora está muy controlada la situación. Aquí se vive casi con normalidad, no hay restricciones, hay recomendaciones, se puede circular entre las comunidades sin ningún inconveniente, puedes ir a, por ejemplo, como me pasó a mí, ir a Portugal sin ningún inconveniente, moverte por Europa, ahora está la verdad que la situación diferente, distinta, también avanza el verano, otra temperatura, otras disposiciones, la gente se cuida, no es que se deja de cuidar, pero ha cambiado la cara un poquito con la guardia alta siempre, con la guardia alta, pero ha cambiado un poquito la cara de la situación y esperemos que continúe así y que continúe la vacunación en este ritmo. Insisto, algo que contamos la otra vez que pudimos salir al aire con ustedes, aquí se espera que el 70% de la población aproximadamente esté vacunada para septiembre. Falta poquito, pero por ahora los plazos que se pone el gobierno los está pudiendo cumplir, entonces somos optimistas de que en pocos meses más incluso la inmunización va a ser mejor y se va a vivir todavía mejor, esperemos que el verano ayude y que no haya un rebrote debido al verano y a que se junte mucha gente en diferentes lugares de España y de Europa, por supuesto. Emiliano, bueno, cerramos la nota, nos mostrás, por favor, ese set de cine, casi. Casi, bueno, es un detalle, ¿no? Ustedes me dicen si se ve más o menos bien. ¿Fue ahí o no, Emi? ¿Ahí se grabó? No, no sé, tengo entendido que no se grabó acá, esta es la casa de la moneda y timbre. Esa es la original. Esa es la original. Habrán utilizado alguna parte quizás en algún momento y demás, pero si sos fanático, no sé, o fanática de Tokio, de Berlín, de Palermo, o de quien sea. De todos. Bueno, un detalle de color, pasamos por acá en la mañana madrileña y no está mal, y no está mal, Oíme, la cantidad, la cantidad de... Por lo menos un ratito, sí. Es furor como acá la serie. Sí, no sé si tiene que ver con los argentinos, pero la cantidad de cómicos que deben haber pasado por ahí con la careta, ¿no? Ah, claro, sí, por supuesto, por supuesto. Con el mameluco. Y el traje rojo, ¿no? El mameluco. Claro, el mameluco rojo. El campera roja. El mameluco, es cierto, es cierto. Pero, pero bueno, la verdad que un detalle de color, ya que estaba por acá, se lo mostraba. Esta es la mañana de Madrid, cielo despejado, un clima hermoso. Yo estoy en Remerita, como te decía. Sí, te envidiamos un montón, Emi, dejá de decírnoslo, porque la verdad es que te envidiamos un montón. Acá hacen 8 grados de temperatura, imagínate. Imagínate cómo estamos, ¿no? No, total, total. Sé que es complicado. Mirá, bueno, acá te muestro una cosita más, Héctor, y decime cualquier cosa. A ver, a ver. ¿Ves? Acá es un punto de comunicación, de vacunación, ya está todo dispuesto y atrás se ven los carteles, ¿no? Que ya tenés, que si estás en la fila, preparando el celular, porque está todo digitalizado, por supuesto, y todos tienen su aplicación de la tarjeta sanitaria y de sanidad, para mostrar que efectivamente tenés turno y que podés ingresar acá con un código QR a realizar la vacunación. Dicen igual, dicen igual, como imagino que pasa en otros lugares, por lo que sé, en Inglaterra, por ejemplo, que si vos te das una vuelta por algún centro de vacunación a ultimísima hora, 9, 10 de la noche, y de repente todos los que tenían que ir a vacunarse no fueron, y que da alguna pauta disponible, vacunan a la gente qué pasa por ahí. Pero obviamente tenés que estar en el momento justo, en el lugar indicado, generalmente a la noche tarde, y ver si sobró alguna dosis como para que te la den, ¿no? Qué bien, Emiliano, como siempre un gustazo, con mucha información, profesionalismo, buena onda, ese súper hopo además, que yo te lo envidio a vos. El hopo está... Hoy me... ¿Volvés a la... La última te hago. ¿Volvés a la Argentina o ya te quedás allá? Mira, por ahora no, nos quedamos acá, este... Yo vine acá por motivos familiares, porque a mi mujer la trasladaron de su trabajo acá y en un puesto que nos interesaba mucho, que le interesaba mucho, entonces por ahora nos quedamos acá, yo estoy trabajando también acá, este... para una cadena de Estados Unidos, haciendo otras cosas también por una productora, entonces la verdad que estamos bien y vamos a tratar de seguir creciendo acá. Nunca digas nunca, obvio, pero la verdad que estamos muy contentos acá en España. Madrid es una ciudad muy amena para vivir, muy linda y tiene detalles de Buenos Aires, entonces quizás y al margen del idioma, ¿no? No se extraña tanto, es como una Buenos Aires diferente y más chica, pero muy linda, la verdad que muy linda. Bueno, Emmi, te vamos a ir a visitar, ¿qué va a ser, ¿no? Cuando quieran, hay una habitación de huéspedes en el departamento, así que... Señor H, nos ubicamos. Listo, pero vamos a ir por... La casa es chica pero el corazón es grande. Vamos para un verano, vamos para un verano que queremos esos calositos. Sí, verano, este no llegamos, vamos al que viene, ¿no? El que viene. Emiliano, gracias como siempre por estar con nosotros, te siguen en redes sociales, ¿cómo te encuentran? Arroba Emiliano Raji con doble G, arroba Emiliano Raji en Instagram, en Twitter, en todas las redes, así que nos encontramos por ahí también. Un abrazo grande, gracias. Abrazo, un placer, chicos. Chau, chau. Chau, chau. Emiliano Raji en vivo, caminando las callecitas de Madrid, en vivo y en directo, de Madrid a Buenos Aires, sin escalas. Y allí estamos en el Congreso de la Nación, en vivo casi a las 3 a.m., con 9 grados 7 de temperatura, con una térmica más baja, de 8 grados 8 décimas. Respiramos un poquito, bajamos un cambio, nos queda la última hora de programa. Y vos que recién estás arrancando tu día, o vos que estás a punto de hacer el fade out, de ir a dormir, este es el pronóstico, hoy viernes 16 de máxima, 6 de mínima, cielo cubierto en Buenos Aires, con algún rayito de sol el sábado.